El exceso de confianza o la falta de confianza son dos cosas problemáticas. Por eso quiero traerte este libro. Este libro es de la Universidad de California, Berkeley. Es el libro espectacular, ese realmente trae muchísimas cosas y te voy a dar estos siete pasos que comenta que te van a ayudar a realmente estar más claro en tu persona, en las cosas que tenés que hacer y vos viste cómo es la confianza. La confianza la ganamos o la perdemos de golpe, pero la falta de confianza, lo que puede hacer la falta de confianza es que no busques lo que realmente te mereces o lo que realmente puedes hacer. Acá está, es muy bueno este libro, a ver si lo pueden ver acá, es muy bueno. Quería mostrarle porque, mire, si tenés la oportunidad de comprarlo es espectacular. Déjame que vayamos por estos siete pasos, que te dé una orientación para que veas la importancia que tiene y vas a poder implementarlo esto ya. El primer paso de que nos habla, el primer algo que tenemos que llevarnos en la cabeza es considerar cómo podrías estar equivocado y hace todo un análisis y te ayuda a que nosotros siempre tenemos que estar considerando. ¿Puedo estar equivocado? ¿Qué pasaría si estoy equivocado? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué sería lo peor? Entonces empiezo a analizar eso. Siempre tenemos que estar analizando y tenemos que ver, considerar cuáles son esos esos problemas. ¿Qué te ayuda a auto evaluarte? Ese es un trabajo que uno lo hace teniendo la confianza en mí mismo. Yo quiero ver qué pasaría si considero la posibilidad de estar equivocado. Paso número uno. El paso número dos nos habla de evaluar la probabilidad de que tengas razón. Al contrario, la inversa. ¿No? Perfecto. Entonces acá, ¿qué analizo? Analizo, sí, yo tengo la razón. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces veo probabilidades, veo otros casos, veo otra gente. Algo que podemos hacer es viendo que yo tengo la probabilidad de tener razón. Hablar con gente. Hablar con tu marido, con tu mujer, con un socio. Hablar y poder discutir estos temas. Es muy importante poder hablar y estar en esa interacción. Porque hice la primera una consideración si estoy equivocado. La segunda estoy considerando, bueno, ¿qué va a pasar si tengo razón? El tercer punto. Vamos al tercer punto donde vamos a calcular el valor esperado del resultado. Entonces yo pienso, este es el resultado que tengo. Esto es lo que estoy buscando. Hacia allá voy. Esto es lo que quiero. Perfecto. ¿Cuál es ese valor? ¿Cómo podemos analizar? ¿Cómo lo podés estudiar para darte cuenta de que eso es lo que realmente querés y hacia dónde estás? Entonces ese calcular el valor esperado es importante porque te va a ayudar a definir parámetros. Te va a ayudar a ver qué tanto riesgo vas a tomar o qué riesgo no querés tomar o no. Tenemos que analizar eso y para eso nos sirve ese cálculo de lo esperado. No te olvides que siempre el exceso de confianza o la falta de confianza o la falta de confianza son dos cosas que matan a la negociación, que matan a la posibilidad de tener éxito en una negociación, en un acuerdo, en eso. Y por eso, suscribite al canal nuestro, suscribite. Estamos sacando videos todos los días, así que suscribite y escribime, escribime si no te ha pasado esto. Vamos al punto 5. Este punto yo quiero que lo escuches bien porque el punto 5 lo que nos explica, nos explica cómo definir y medir el desempeño. Entonces, si uno se pone de acuerdo, si uno empieza a estudiarlo a eso, es cuando uno mejor va a tener el desempeño. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar de que a medida que vas avanzando tomas variables que van muy bien y a esas las tomas como medio de desempeño. Pero en realidad vos sabes que hay otras variables que quisieses tomar. Entonces, cuidado, tienes que tratar de definir, medir, volver, ir avanzando en eso, pero siempre la honestidad, la honestidad en uno mismo, la honestidad de que puedes buscar con otras personas. Eso te va a ayudar a realmente tener confianza, pero sin tener el exceso de confianza. No olvidemos, la confianza es muy importante. La claridad nos habla de la claridad, nos habla de cosas de cómo yo puedo forecast, cómo puedo predecir lo que viene. Y ahí está en que si yo hago una buena definición de lo que estoy midiendo y eso. Después el punto número 5 y te invito a que me escribas, comentame y fíjate en mi libro Nunca temas negocia. En este libro te invito a que lo leas, buscarlo en Amazon, espectacular. Este libro es, tiene todo un proceso para la negociación y me va a hacer los mejores libros que hay para ayudar. Pero el proceso de negociación te va a dar resultados. Si pensás únicamente el resultado te va a dar ansiedad y eso es cuando nos da miedo a negociar. No te olvides, nunca temas negociar. Bueno, seguimos con el quinto punto. Considera que podría salir mal. Nos ayuda a esa consideración. Una vez que yo mido el desempeño, el autor nos muestra y nos dice, bueno, cuáles son esos puntos que pueden llegar a ser el mal. Qué cosas deberíamos tener en cuenta. Y muchas veces eso es considerar otras perspectivas. Tenemos que verlas. Tenemos que analizar. Y si eso llega a salir mal, qué es lo que va a pasar. Cuáles son las consecuencias. Entonces empezar a no solo haber medido el desempeño, pero empezar a ya ir más a fondo a considerar eso. Por eso son todos estos pasos que puedes tomar nota. Los voy a poner acá para que te ayuden a darte cuenta. Mira, esos son todos los pasos que si uno sigue todos esos pasos, la confianza va a incrementar. Y la falta de confianza va a decaer porque pasa que vas a estar incrementando eso. Vamos al punto número 6, que es justamente aprovechar las perspectivas de los demás donde nosotros vamos y hacemos preguntas, analizamos, buscamos qué es lo que está pasando con mi contraparte. Creo que está pasando con la persona que quiero hacer o con la persona con la que estoy tratando de llegar a hacer algún acuerdo. No, cuando cuando yo empiezo a hacer eso, cuando nosotros empezamos a trabajar, es cuando nosotros mejor resultado vamos a tener. Entonces, aprovecha las perspectivas. Hablamos de le puedes preguntar a tu mujer, le puedes preguntar a tu marido, le puedes preguntar a tus hijos, le puedes preguntar a tus socios. Hablamos de eso. Acá lo hace una vez que seguís avanzando, lo hace muy importante. Yo creo que realmente, y lo explica, te recomiendo, búscalo el libro. Te ayuda muchísimo a realmente entender cuáles son esos errores que estamos cometiendo, que no le estamos prestando demasiada atención y que deberíamos prestarle atención. Entonces, aprovechando las perspectivas de otras personas, nos hacen estar en juego, nos hacen entender hacia dónde vamos. Y la número 7, y te voy a hacer un repaso rápido de las 7 para que te acuerdes, para que los veas. Es muy útil, es muy útil tener en cuenta. Número 7, nos habla de buscar y creer en la verdad. Buscar la verdad. Estamos continuamente buscando cuáles son esos puntos, cómo podemos reconocer dónde están. Y muchas veces, eso es lo que nos ayuda a darnos cuenta qué es lo que queda en el camino, qué es lo que debe estar y hacia dónde nosotros vamos. Entonces, importante es considerar que yo no quiero tener exceso de confianza. Esto puede llegar a ser algo problemático. Quiero calibrar esto. Lo primero que voy a hacer es considerar si yo estoy equivocado. No te olvides. Primero, considerar esa posibilidad, cuáles son esos problemas. Después, evaluar la posibilidad de que no, de que tengas razón, de que hacia dónde vas, lo que quieres hacer, está bien. Está bien, eso es. Después, calcula el resultado esperado que puede venir de eso, de lo que estás encarando. Una vez que haces eso, definí y medí el desempeño, ¿no? ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Cómo lo estamos midiendo? ¿Qué vamos a hacer para trabajar fuertemente en eso? Punto 5, vamos a considerar la catástrofe. Vamos a considerar si algo sale mal o si todo sale mal, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a observar eso? Y que nos ayude a reevaluar la reingeniería y decir, bueno, pará, si este, esto, lo otro. Porque va a haber, y lo explica el libro muy bien, va a haber pequeñas cosas que vos vas a poder hacer para salvar eso. Después, aprovecha la perspectiva de los demás. No te olvides, siempre busca, siempre pregunta, pregunta este, pregunta lo otro, sin necesariamente tener que dar a conocer todos los factores de lo que estás haciendo. Pero, proceda a conocer lo suficiente como para que te den un feedback honesto, un feedback que te sirva. Y por último, busca, es decir, creer, ¿no es cierto?, en la verdad. Busca eso, porque muchas veces sabemos, pero no queremos creer que eso es así. No sabemos que nos va a ir mal, no sabemos que nos va a ir bien, pero no queremos, estamos como minimizando nuestras posibilidades y eso es lo que no quiero para vos. Suscríbete al canal nuestro. Este, no te olvides si no lo tenés, este libro, porque acá tenés más de 1700 videos que acompañan todo esto y es importantísimo como líderes que aprendamos y que trabajemos todos los días en tener una mejor comunicación. Vamos ya mismo a ver otro video.